Bienvenidos de nuevo a Animal Gourmet. Hoy vamos a preparar enchiladas mineras. Se dice que son originarias de Guanajuato, donde las esposas de los mineros las preparaban afuera de los lugares de trabajo. La minería fue una de las principales actividades económicas durante la colonia y se instaló en el Bajío donde se encontraba plata, cuarzo, oro, cobre y otros minerales. La preparación va variando dependiendo la región y los rellenos pueden ser vegetales, queso, pollo o cerdo. Alista los ingredientes y acompáñanos a la cocina. Lo primero que haremos es retirar el rabo y las venas de los chiles. Enjuaga bajo el chorro de agua y lleva por 5 minutos a un recipiente con agua hirviendo para suavizar. Licúa junto con cebolla, ajo, un poco de agua y sal al gusto. Una vez que obtengas textura tersa, lleva a calentar a fuego medio hasta que cambie de color y deje enfriar. Para decorar necesitas papa y zanahoria en cubos. Estas deben estar previamente hervidas en agua con un poco de sal. Para dejarlas crocantes puedes sofreír con un poco de aceite o manteca hasta lograr un color dorado al gusto. Para preparar las tortillas pon a calentar aceite o manteca en un sartén. Sumerge las tortillas en la salsa de guajillo y fríe por unos segundos y retira. Para servir rellena con queso fresco, pon un poco de lechuga, corona con las papas y zanahorias y más queso. Por supuesto puedes agregar crema si gustas. Y listo, acompaña con un chile cuaresmeño en vinagre y disfruta. Recuerda que en la descripción de este video te dejamos todos los ingredientes y porciones que ocupamos para esta receta. Si te gustó no olvides darle like, comentar y compartir. En Animal Gourmet tenemos cada semana una receta nueva y contenido delicioso para ti. Gracias por ver el video.